Yo quisiera devolverte todo lo que me has prestado Esa sonrisa permanente, ese cariño derramado Y quisiera aparecerme a ese héroe que reclamas Lo costiciero de tus miedos, la primavera de tu cama Pero solo soy un necio, mírame, abrazado a una guitarra Soy un corazón desecho, atrozos en la madrugada Déjame una copia de la llave de tu puta Porque sé que es muy imposible que mañana me arrepienta Hoy me doy por ser honesto, aunque sé que no me pega Y si vuelvo volveré porque encontré un millón de estrellas Tienes que poner en mi mirada cuando roce tu entrepierna Cuanto consiga volver a la altura la que besas Porque eres tú la que me da Ese bochito de agua que me quita la sed Porque eres tú la que me da Ese cachito de cielo que me obliga a volver Porque eres tú la que me da La que me da La que amasa mi pena Y la empapa de miel Y me siento tan pequeño Enfrentado a tu mirada Tu pasión sigue creciendo Y a mí me ha caducado el alma Y a mí me da Y a mí me da